Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estructura. Llega a ganar un premio de Italia de Fórmula 1. Mirá con las prácticas de platicación y carreras, además de cambios adicionales y los datos exclusivos. Llega a ganar un premio de Italia de Fórmula 1. Mirá con las prácticas de platicación y carreras, además de cambios adicionales y los datos exclusivos. Llega a ganar un premio de Italia. La orden del juez, el partido en marcha. Deportivo Cali contra Santa Fe. Ángel. Allí metiendo largo. Se la sacan de encima, no quiere saber nada con la pelota. Limpia. El envío largo a cualquier parte. Castillo. ¡Tota R! ¡El buen arco! ¡Señoras y señores del buen arco! ¡Excelente maniobra de contraataque! Este equipo maneja muy bien ese recurso y eso lo vuelve peligrosísimo. ¡Ángel! ¡Alexander Mejía! ¡A sacando el balón! ¡A dividir! ¡Castillo! ¡Largo envío! ¡Levanta la cabeza! ¿Y a dónde va? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viene ese el viernes, señoras y señores! ¡Se anticipa! ¡El envío largo! ¡Atención! ¡Largo envío! ¡Alexander Mejía! ¡Largo envío! ¡Eliminando la marca! ¡Atención! ¡Abre juego! ¡Atención! ¡El centro que va! ¡Se la sacan de encima! ¡No quiere saber nada con la pelota! ¡Cierra Custito! ¡Cierra Custito! ¡Buen cierre! ¡Aquí el cambio de frente! ¡Palón largo! ¡Va por afuera! ¡Está sacando la pelota hacia atrás! ¡Tocándola para la derecha! ¡Ángel! Balón largo Insiste por ese lado Martín Luida Deportivo Cali Thor, amor y crueno de Marvel Studios Llega a los cines el próximo 7 de julio Y ya podés comprar tus entradas No te la pierdas Miláquez Si por abajo que Monroy Le pide a que se suelte De brazos cruzados Molesto con el desarrollo del partido Martín Luida Alexander Mejía Castillo El envío largo Zuluega Limpia Se la pellizca justito El pelotazo largo Hacia arriba Se va a rimar Colocar El partido es así Está enredado Mucha disputa Acción Cabeza Cabeza La primera El primer palo Tiene el colesión Es guiado A Isaac Desde el arco Ángel Martín Luida Largo envío Ángel Martín Luida Alexander Mejía Castillo Castillo Alexander Mejía Castillo Ángel El partido está empatado 0-0 Alexander Mejía Ángel Ángel Alexander Mejía Que abre el juego Que abre el juego La drucha Que mete el cambio De frente al otro lado Pelota que va hasta La media luna Va levantando el juego Va sacando la pelota Larga La va entregando Muy mal Ángel Alexander Mejía Largo pilotazo Aquí el cambio De frente Capellica Se ha terminado el primer tiempo Señoras y señores Estamos en el entretiempo Con el partido Empatado 0-0 ¿Cómo ves el partido Diego? A pesar de la falta de goles Fue un primer tiempo Bastante bueno Los primeros minutos Fueron intensos Con buenas combinaciones Varias situaciones Ojalá salgan de la misma manera Jugar el complemento Sí Muy atractivo Mariano Por el contraste Entre los dos equipos Claramente Había un equipo Que quiso jugar Quiso mandar Quiso dominar Y otro Que no sé si por Por idea O por circunstancia Tuvo que contraatacar Y lo hizo Y casi hace mucho daño Hacemos una pausa Ya venimos Volvió Guillermo Franchella Volvió Liceo Mariano Sí Encanto Encanto Es bravo Ya podés disfrutar La nueva temporada Del encargado Deportivo Cali Hizo un gran primer tiempo Fue el claro dominador Del partido Vamos a ver Si puede coronar Esa buena actuación Consiguiendo ponerse arriba En esta segunda mitad Eso sí Van a tener que ser Muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza A jugar en contra Traba y quita Va sacando el balón A dividir La pellizca Ángel Castillo Abriendo juego Por ese lado Limpia la cancha Va por afuera Castillo La colocada La pelota De Arturo Se cura con el balón Es un jugador Que le pega seco A la pelota Sus remates Son muy potentes Y los defensores Lo saben Así que tienen que Cerrarse rápido Para no dejarlo patear Su juega Pelota a la izquierda Va al centro Va Su juega Que escapada Fenomenal La pelota robada Se entretuvo Con la pelota No levantó la cabeza Y la perdió Así no sirve No sirve Va sacando el balón A dividir La marca en el camino Castillo Pelota larga Aquí el cambio de frente Y las modificaciones Se van a venir Dos cambios Lo intentaron Por todos los medios Pero hasta ahora No pudieron romper El cero Será interesante Ver si el cambio Ayuda a desequilibrar El partido Allí metiendo Largo Anderade Colocar Alexander Mejía Que abre el juego A la trucha Mete el pelotazo largo Zuluega Palón largo Limpia Señoras y señores Estamos llegando A los 30 minutos De este segundo tiempo La pelota larga Zuluega Abre el juego Allí cortada Es un pecado Perder así la pelota A esta altura El que muestre Más compostura Y criterio Va a ser el que tenga Más chances de ganar Roban la pelota Con una facilidad increíble Demasiadas imprecisiones Por parte del conjunto Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques Con criterio Tramos finales del partido Va por afuera Va por afuera Que es capaz Fenomenal Ángel Ángel Abre el juego Okshay marcó en línea Pero ve que se rechazó la pelota Marca Adelantamiento Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan Una ocasión más El tiro largo Allí cortada Barrera Alexander Mejía Abriendo el juego Por ese lado Eliminando la marca Atención Centro que va Contarán con alguna chance Más para romper el empate Puede que haya sido La última Martín Lía El árbitro Señoras y señores Marca El final Se ha terminado El partido Ambos equipos Se defendieron Con mucho orden Con criterio No dejaron Fisuras En ninguna línea Y muy buena actuación De los arqueros Bueno Individualmente Antes te preguntaba Sobre el partido Individualmente ¿Ves algo? Diego No creo No creo